Bueno, Angelito, contanos qué va a pasar mañana. Mañana arrancamos 10.30 por el 13. El programa tiene actualidad, tiene espectáculos, va a tener invitados. Vamos a estar hablando... ¿Quiénes están mañana? Mañana vamos a estar hablando con Jorge Lanata. Ah, muy bien. Vamos a tener a Lanata en el primer programa. Bueno, una sorpresita. El domingo, ¿no? Estuvo con... El miércoles, el miércoles, por el argentino más inteligente. Antes era el domingo, antes. PPT, periodismo para todos. Sí, debutó esta semana. Sí, sí. Y bueno, va a tener de todo. El programa, uno de los puntales va a ser la información. El otro, el debate entre las mujeres. ¿Cuánto dura? ¿Una hora y media? Una hora y media. Una hora y media. ¿Es la primera vez que encabezás así un programa? Sí, sí. Pienso que sí, ¿no? En el canal de aire, sí. Estaba haciendo BDB en el cable. Sí, lo dejaste. Muchos años lo hacías. Después de nueve años. Y ahora arrancamos a la mañana. Y quedó al frente... ¿Cómo se llama el chico? Luisito Bremers. Luisito Bremers. Luis Bremers, sí, sí. Compañero nuestro. Nos está mirando. ¿Eh? Nos está mirando. Ah, le mandamos un beso, ¿eh? Se me traspapeló, se me fue el nombre. Pero lo hacen muy bien, ¿eh? Muy bien. Y las chicas también, ¿no? Algunas se fueron, ¿no? No, no. ¿Ah, no? Están ahí, están ahí las dos. No, una se pasó al tuyo. Una viene conmigo, pero sigue siendo Andrea Tahuada. Ah, Andrea, Andrea. Sigue haciendo las dos cosas. Y bueno, sigo con el diario de Mariana. Todas las tardes. ¿Cuánto trabajo? El canal y el bailando. Y el bailando, que empiezan cuando... Triple turno, ¿no? Sí. Mañana, tarde, noche. Es un misterio eso. ¿No se sabe? Los otros no, no sabemos. Ah, ¿no les han avisado? Todavía. Para que no contemos, creo. Creo que a mí, a Polino, no nos cuentan para que no contemos. Son como yo, que cuento todo. Pero en mayo. ¿Y quiénes son los que van a bailar? Los que han firmado. Este año hay un elenco bastante distinto, años anteriores. No se repiten tanta gente que estuvo varias veces. Está Ernestina Pais, que es una sorpresa. Doman. Va a bailar Doman. Va a bailar. Qué risa. Va a intentar bailar, porque no se mueve mucho. Pero está estudiando con Laura Fidal, hace un tiempo, se está preparando. El polaco, Ileana, que está también en un momento. Ahí está, Ileana está contratada. Sí, está confirmada. Pero renunció. No, 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 es mentira. Nosotros no renunció. La invitamos al programa y no quiso venir. No quiere hablar. No, no quiere hablar. No, no, no. No quiso venir. Está pasando momentos muy difíciles. Muy difícil. Muy difícil. Aquí la tratamos con mucho cariño. Yo creo que esa situación es tan, cuando llegan a un nivel tan álgido, tan terrible, yo creo que es bueno hablar. Y bueno, se dio cuenta que vivía con una persona que no conocía. Es mentira toda la vida. Vos que hablabas que tenía un enemigo en la casa o en la cama. Es parecido. Sí, sí, bueno, es muy parecido. Digamos, una doble vida, muchos amantes. Sí. Trabajo que tampoco yo entendía, porque imagínate que no estaba dentro del quirófano y no sabía muy bien qué era lo que hacía. Y además si le daban, tiene dos hijos con esa persona, lo que complica mucho más. ¿Sabes qué pienso? Que tal vez a ella lo que le pasó después del duro golpe que fue cuando salió el primer informe de la Nata, que pasaron dos años largos y cuando pensó que el Fren de Tormenta ya se había llevado a su matrimonio y que empezaba a reconstruir su vida, le aparece el video de La Rosadita, que fue en marzo de este año, y como que otra vez aparece Rosy en el video contando plata. O sea, era como pornografía de corrupción. No, que además dijo que no, que él iba a comprar el café. Que nos ayudaba a contar más rápido. Y ayudaba a contar la plata. Y además aparecieron una situación personal. Pero digo, cuando pensaste que algo hizo todo el daño posible, ¿te das cuenta que no? Que la vida todavía te tenía esperado algo más. No, pero Ileana la había perdonado, por decirlo de alguna manera, la doble vida esta que tenía el extranjero con otra mujer, claro, en Panamá cuando hacía estos viajes. Qué sufrimiento. Pero lo que no le pudo perdonar es todo lo demás. Claro.